Un cultivo sustentable y rentable es el agave pulquero, planta originaria de México de la cual se puede obtener un sinfín de beneficios, entre los que destaca ser un alimento con altos valores nutrimentales como los gusanos, bebida espirituosa con altos valores para la salud como el pulque y biocombustibles a través de la obtención del etanol. De todos los productos que ofrece el maguey pulquero, el más conocido por la mayoría de los mexicanos es el pulque, una bebida con un grado mínimo de alcohol que puede disfrutarse de manera natural o preparada a base de frutas, azúcar, leche evaporada y leche condensada. Aquí el pulque que tenemos es de maguey manso, este pulque su consistencia es viscosa porque más que nada el maguey manso da su aguamiel muy concentrada. La fermentación de este pulque es de siete días a ocho y ya pasando ese lapso de días ya está apto para beber. En Puebla los productores exportan el producto a países como Francia, Alemania, Rusia, Corea del Sur y Colombia. El denominado néctar de los dioses es una bebida que por generaciones se ha utilizado como complemento alimenticio, debido a que aseguran contiene lactobacilos, aminoácidos, vitaminas, minerales, calcio y fósforo. Es bueno tomar en ayunas un vasito de pulque para seguir con nuestro trabajo que tenemos a diario y más que nada para prevenir varias enfermedades. Con información e imágenes de Ángeles González, corresponsal en Puebla, Notimex.